No sé lo que quiere, y ella es impredecible, no hay como complacerla, nunca se decide. Ella pide así, abre su pideazap, ella pide así, whatsapp, dejenme su primero así, abre su pideazap, ella pide así, whatsapp, dejenme su primero así, muévelo, déjame su paso, muévelo, no entiendo el paso, muévelo, quita el calma, muévelo, hazle el calma. Esa llanta no es fácil de complacer, tiene una cara en forma de ser, tiene una cara de puro placer, te hace pensar que eso está divertido, no, yo no la entiendo, por más bien que la atiendo, Sabe diciendo, que no le gusta lo que estoy haciendo, si pide adhesivo, me doy cativo, si pide pasivo, bajo las revoluciones, pero no acabo contigo, más tú pones las condiciones, explotemos nuevas posiciones, otras técnicas, excéntricas, monta en esos tipos de tus emociones. Ya that's right, we back, Mr. A, señores, me pide así, abre su pideazap, ella pide así, whatsapp, dejenme su primero así, abre su pideazap, y la pide así, whatsapp, dejenme su primero así, muévelo, dale, me busco el paso, muévelo, no me pierda el paso, muévelo, da, da, dale, ma, muévelo, así, whatsapp. Solo déjame saber cómo tú te entretienes, déjame saber que nadie detiene, no sé lo que tiene, pero aquí me tiene, mirándola, mirándola. ¿Quién suena? ¿Quién podrá tomar esa fiera? ¿Quién podrá hacerle todo lo que ella quiera? ¿Quién podrá tomar esa fiera? 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 ¿